el día de hoy voy a hacer una pequeña herramienta de lámina, la semana pasada hice uno y una persona me dijo que no se alcanzó a distinguir exactamente cómo es la pieza, es una pieza que usamos para rayar y para hacer figuras y círculos y bueno pero no alcanzó a ver bien por el reflejo del sol, ok ahorita les voy a mostrar, les voy a hacer una aquí bien sencillita para que vean que pueden hacer muchas piezas de ahí, pero antes quiero hacer un comentario la vez pasada que rifé las dos pistolas, hubo una persona se llama Julio Martínez batallé un poco para que se conectara conmigo, pero ya lo localicé ahorita hay una persona que se llama Bertín Sánchez, ok quiero decirle algo primero a él él me mandó un mensaje diciendo que quizás yo había puesto yo había dicho que invité a la gente para agarrar más suscriptores, no, yo lo hice para que la gente tenga la oportunidad de ganarse un poco de herramienta para sus payas, ok en el caso de él yo necesito que se ponga en contacto conmigo porque aquí está su premio este es el premio de él y yo necesito que se ponga en contacto conmigo para yo enviarle su premio, ok Bertín Sánchez estoy esperando que se ponga en contacto conmigo, ok, ahora les voy a hacer la herramienta de la que las personas me dijeron que esa herramienta no alcanzaron a ver exactamente por el reflejo del sol, aquí se los voy a hacer de nuevo, es algo muy sencillito miren, por ejemplo vamos a decir nosotros tenemos una pieza así, ok, nosotros cortamos aquí ahorita van a ver exactamente como es, cortamos ahí, ok, ahí nos queda un pequeño pico, después cortamos hacia arriba cortamos hacia acá y hacemos, sacamos este pedazo, ok, y aquí nos queda ya la herramienta les voy a explicar para qué es, esta herramienta podemos usarla para hacer rayas perfectas o podemos hacer algo bien, por ejemplo si nosotros fuéramos a hacer una cajita, por decir, nuestra herramienta la agarramos aquí y luego la agarramos así, esta herramienta y para hacer una caja quedaría así, doblaríamos las cuatro esquinas y ya tenemos una caja usando esta herramienta ahora, supongamos que queremos hacer un círculo, nosotros cortamos así, hacia arriba cortamos así, y aquí ya tenemos una pieza, que si tenemos un cuadro así nosotros, un cuadro, perdón, así y ponemos un punto, ganchamos aquí y giramos la pieza y sacamos un círculo perfecto con una pieza de ese tipo ahora, yo tengo piezas que las ajusto con un tornillo y este pico lo corro a la medida que quiera pero aquí estamos hablando, que estamos haciendo una pieza con una lámina, o sea, con un pedazo de lámina una cosa muy rápida, para hacer una medida exacta, por decir, sacamos un bocado y aquí ya tenemos, aquí puedes dar la medida que tú quieras por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer un círculo de seis y tenemos tres pulgadas aquí ponemos aquí y giramos y hacemos el círculo de seis, o sea, esto es muy sencillo, es una gramí, le decimos nosotros yo usaba antes mucho estas herramientas, porque las uso, las usaba para hacer los cortes de climas a veces tienes que hacer una figura de caracoles, ruedas y formas así, no tienes un compás a la mano, es un corte y haces el círculo y inmediatamente cortas con la tijera de vuelta, pero te digo, estas las amiguitas son muy útiles hay de muchas formas, pero si te digo, hay unas piezas, yo tengo una que le puedes ajustar y puedes correr hasta cero verdad, pero son muy útiles, bueno, pues esa es la herramienta que me estaba diciendo la gente que no alcanzaron a ver la semana pasada, por el reflejo del sol, nosotros le llamamos gramiles a este tipo de laminitas, ok, bueno, pues yo soy Pepe en mis profesiones, si les gustó el video denle like y déjeme decirle algo, como ya aparecieron las personas de los premios bueno, no más falta este, vertir, un poquitito más adelante cualquier cosa voy a hacer, otro sorteo porque todas las personas que se han comunicado, ya echen los papelitos a la tómbola que hicimos y ya van a participar, adelantito, unas dos, tres semanitas más, ya van a estar en la tómbola y van a participar, porque mucha gente me decía que pues que les diera oportunidad bueno, ya hice los papelitos y los puse en la tómbola, como repito, Bertín Sánchez que se comunique por favor conmigo, aquí está su premio, ok, gracias, yo soy Pepe en mis profesiones y hasta pronto ok, vamos a, antes, que te cosa de alto, ok ok, ya está marcado no me deja cortarlo si ok, ya está marcado ok 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 ya está marcado